Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Señoras y señores, tan representantes de la patria, tan bien importantes, deseo que tengan un poco de su precioso tiempo, les va a hablar, escuchen bien que les va a hablar. El tigre de Corea, de Colombia, el tigre, que llega de una guerra, donde los colombianos fuimos los mejores soldados del mundo. Un hombre así como yo, con el temple de una guerra, tiene también sus sentimientos, señoras y señores. Al acero le penetra el llanto, para un hombre como yo. Un hombre en lugar de llorar, o caer, pero es el momento que como hombre, va el recuerdo de mi madrecita. Mi madrecita muerta, hay madre herida de asco. ¡Cercio en la noche! Ya todo está en calma. El músculo duerme, duerme. La ambición descansa. Señoras y señores, you have your mother. ¿Ok? 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 ¡Guay, va de mierda! ¿Dónde estaba? ¿Se desaparece precisamente ahora que la cantina está llena y no hay gente para atenderla? ¡Muévase a ver! ¡A trabajar, mi hijita! ¡Que paren estos lúdicos, los orientales! ¡A ver, cari, mi hija! ¡Múdica, carajo! ¡Muévase a roberto! ¡Dale! ¡Silencio! ¡Lua! ¿Qué es lo que estoy viendo? ¡Mi madrecita! ¡Mi madre! ¡No tiene otro alucado! ¡No tiene una cuna, una madre canta! ¡Qué es lo que estoy viendo! ¡Madre! ¡Tú que me trajiste al mundo en medio de olores y alegrías! ¡No me abatones nunca! ¡Madre! ¡Linda la madrecita que se consiguió el tarjeto! ¡Madre! ¡Madre! ¡Has sido un hijo muy malo con la mejor madre del mundo! ¡Perdóname! ¡No me abandones! ¡Perdóname! ¡Una india, una puta guayba! ¡Mi bote! ¡Mi bote! ¡Vosenga, vosenga! ¡Ya, capitán, elé de pato! ¡Vosenga! ¡Ya, capitán, elé de pato! ¡Ya, capitán, elé de pato! ¡No! ¡Yo no te estoy viendo, eh! ¡No te estoy viendo, eh! Yo te conozco y soy marea de hombre oriental, ¡sí! Esos ojos, esos ojos que están tal vez bien buscados. Ahora te tengo, hombre amarillo, ahora te tengo y te puedo ahogar con mi fuerza. ¿Qué pasa con la fiesta de Tarén, Torro Obleo? Capitancitos, ¿qué te pasa? Aquí está el tigre de Corea con asquillas de pelea. Comeón, Capitancito de mierda, ¡tenganse mis huevas! Oficiales que la carretera les crea grandes. Son iguales de miedo a todos estos bandoleros que me rodean por esta selva. ¡Dios mío! Uy, venga, Capitancito, no vayas, mire de pronto el tigre. ¿Qué? ¿Qué soy usted? ¿Qué soy yo, ah? ¿Un hombre que le asusta a su propia sombra? No, señor. ¿Un hombre que cargó a...? Valor cuando es necesario. Voy a demostrarles quién soy yo. Agento Juanín Robledo, ¡oyero! Agento Juanín Robledo, ¡oyero! De pronto, vayno. ¿Y lo más que es penero? ¿Quién es la cara de historia? ¿A usted cómo se va a penero? ¿Ay, marzo? ¿Quién es que es, señora? ¡No, hombre, hombre! ¡Venga! ¡Corea! ¡Corea! ¡Colina 524! ¡Elojelo, mi capital! ¡Yes, yes! ¡Escucho miles de ametralladores chinas! ¡Que salen curados en la cima! ¡Están esperando el anochecer para salir con sus bayonetas de cuatro filos! ¡Ocae! ¡Ocae, ma capitán! ¡Venga, las feas de rojas! ¡La sangre de los tigres no le diera el miedo! ¡No, señor! ¡Aló! ¡Guajapines! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué tal Colombia en calle? ¡Sí! ¡Voy a acabar con todas esas chismas que se creen invencibles! ¡Que salgan como los hombres de verdad, eh! ¡Que salgan como los hombres de verdad, eh! ¡Trupe saltero! ¡Alguien que es más tigre! ¡A ver! ¡Él o yo, maldita sea! ¡Salga, chusmero, hijo de puta! ¡Ajá! ¡Se han vuelto, muchachos! ¡Ajá! ¡Ajá, boledo! ¡No pasa nada en estos judillanos! ¡Absolutamente nada! ¡Ajá! ¡Ajá, boledo! ¡Ajá! ¡Ajá, boledo! Gracias por ver el video.